Hola amigo de Perú 21, soy Mijail Palacios y hoy voy a entrevistar al Dr. Pérez Saluela. ¿Cómo está doctor? Bienvenido a Perú 21. Bien de salud. Bien de salud. Muy bien, gracias. Salió el sol, doctor. Eso nos hace bien a la salud. Del cuerpo y de la mente. Incluso del alma, porque da ánimo, ánimo es alma. Claro. Y el sol, aparte de lo que está en moda, es la vitamina D3. Eso, ¿no? En pandemia nos decían, Sal, un rato toma un poco de sol. Siempre se dijo, ¿no? Donde entra el sol, nunca entra el doctor. Antidepresivo y todo, ¿no? Claro, claro. Pero Lima es una ciudad de gris. ¿Eso influye también en cómo somos en Lima? De hecho, de hecho. Hay que buscar al sol. Cada vez que pueda, ¿no? Tenemos chocica, cieneguía, los que estamos en Lima. Claro. Pero si no hay sol, uno tiene que convertirse en un sol. ¿Cómo? ¿Cómo? Activando tu plexo solar con la risa. ¿Cómo? Tratando de entender que el cielo, cuando está azul, es que ya salió el sol. No se ve, pero ya está. Madrugando. Estar al aire libre también ayuda muchísimo, ¿ya? Y siendo solidario, ser como el sol. Dar tu luz al diario. Claro. Y otro, entrando en calor, pues, ¿no? Generas calor. Si no hay calor, genéralo. Claro. Claro. ¿Y cómo está, doctor? Me generaba curiosidad entrevistarlo porque quería saber cuál era su percepción de este tiempo que nos ha tocado vivir, dos años y medio ya casi después de que empezó esta pandemia. Ya parece que ya se despeja un poco, ¿no? Estamos más aliviados. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Cómo siente esta experiencia histórica casi que ha habido en la humanidad con una pandemia? Sí, una prueba de que hay que concentrarse en cuidar su peso corporal, ¿no? 85.5%, casi 90% de los que fallecieron tenían sobrepeso. Mira. O sea, ahora, por eso, puede venir otra pandemia más adelante. Claro. Entonces, el sobrepeso. La gente tiene que mantener su peso o recuperarlo. La gente se jubila y, en lugar de bajar un kilo por año, según la Clínica Mayo, gana un kilo por año. Que la gente tiene que tener más actividad. Los deportistas se han recuperado rapidísimo. Porque la vida es circulación. Todo circula. Que la gente tiene que entender de que… Esto es bien importante, ¿verdad? Ponlo subrayado. A ver, a ver. El microbio es casi nada. El terreno lo es todo. El terreno lo es todo. Ejemplo. ¿Cuál es el terreno? El cuerpo. Ya, ok. Yo he hecho azúcar acá, un poco de miel, y ándate. ¿Qué vienes en tres días? ¿Qué encuentras? Algo va a crecer ahí. Dicho. Mocas o miel o no. Igual, pues. La gente tiene que preocuparse que tengan las tripas limpias, comer fibra, que la gente bote sal. Tú tienes sal retenida, andas hinchado. Comer el pan con el sudor de tu frente. Todo se lo saben de memoria. Hermano, no sudó, no comas hoy, no comas. ¿Por qué vas a comer si no has sudado? No has descargado. Hígado graso, medio sonso, angustiado, suspirando. Porque el ser humano somos seres articulados. Cuando tu perro se estira... Gracias, maestro. Tú también estiras, tu perro. Es que se te rejuvenece. Los futbolistas, ¿cómo se estiran ahora? O sea, que están una hora, mano. Ya no hay lesiones como había antes. Porque el estiramiento hace que circule todo. Y lo hacen todos los animales. Y es un deporte estirarte, mira. Estirar. La gente sale por ahí de la cama. Me veo soñoliento porque hay complejo de lechuza, de zancudo, de topo. O segundo de la mañana, trabajando. Eso no es comer. Se llama tragar. El hígado sufre. Tu cerebro sufre. Porque ni digeres, ni duermes. ¿Por qué crees que hay tanto mal aliento? Porque la gente tiene fermentación y putrefacción por comer tarde. Ese es un tema, doctor. Salvo que quieras estar en el hospital o en la clínica para que comas antes que oscurezca. Ni una clínica del mundo... Acá tenemos de restaurante 24 horas, doctor. Ya, entonces... ¿Qué hacemos? Llegamos a la una de la mañana. No, es que bajar en el diario. Bajar... Yo hago prensa. Estoy en el diario Ojo, que es de la misma familia. Es difícil. El cierre para el periodista, doctor. Ya sé. Pero escúcheme. Yo sé lo que es. Es que sé una nota. Oye, una entrevista. Hasta tarde. Claro. ¿Qué haces? ¿Qué hacen los chinos? Tienen su panetela de arroz de 5 horas en su refri. Lo que le dan al bebito después de la lactancia. Te quito el hambre. O una palomita de maíz. Pero no vas a comer a las 12. Entonces, para que no tengas tanto apetitos o no es hambre, baja la intensidad de la luz. Llegas tarde a tu casa. O sea, qué hambre que tengo. Pero tengo sueño. Tengo hambre. ¿Qué hago? ¿Cómo duermo? Ducha. ¿La ducha? Uy. Ve que la computadora, las cámaras, los celulares, se llama carga estática. Que da falso hambre. Si tienes mucha luz, tu harina de granja te convierte en más hambre. Que es apetito, no es hambre. Estás estimulando tu cerebro. ¿De qué hay que hacer? De frente a la ducha, cámbiate ropa. Descansa un ratito, unos 10 minutos. Listo. Bájala. Pon lámparas. Y vas a comer si quieres, pero vas a comer poco. Y mejor, como hacen los chinos, cuando es muy tarde, su panetelita. Claro. O un caldito de verduras. Con el arroz hay todo un tema, doctor. Eso es uno de los, no sé si mitos, pero está bien que comamos arroz. Yo he dejado de comer arroz, por ejemplo, y he bajado de peso. No sé si está bien o está mal o algo me está faltando ahí al no comer arroz. Yo, cuando comé arroz, yo creo que alegría en quinoa. La quinoa va a ayudar porque la verdad que todo está curado, todo está fumigado. Pues todo hay que remojarlo 24 horas. Todo. No solo la meneta. Ya. Para eliminar toxicidad. Entonces, arroz con choclo, arroz con menestrita, arroz a la jardinera, arroz con quinoa. O sea, no es el arroz solo, pues. No, claro, claro. Y engorda cuando es con mucho aceite. ¿Acaso los chinos son gordos? No comen arroz con morroco. Sí, pues. Entonces, el arroz, te digo, si es integral, mejor, difícil, no hay costumbre. El arroz integrado. Agrega el germen de trigo y apunta el resto. Una cucharada por cada taza de arroz que cocina. Es como comer arroz con carne. Y es barato el germen. No digo el salvado, el germen. Entonces, ya te he dicho, el arroz es el cereal que más fácil se digiere. Mmm. Claro. O sea, la primera papilla al beber ese arroz. Pero con quinoa. La quinoa es el alimento más perfecto de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué es perfecto? Porque tiene todo. Se digiere fácil. Tú lo remojas, ya brota al toque. Los ingas, cuando estaban enfermos o apenados por cualquier catástrofe o una muerte, comían quinoa negra. Mmm. Te quita la tristeza. Tiene litio. ¿Litio? Sí. La Perú exporta quinoa. Alemania consume en fideo, en pan, en todas formas. Todavía falta la costumbre de comer quinoa. Y kiwicha a diario. Claro. Y supón, la kiwicha es el pan de los ingas. La quinoa es el arroz de los ingas. Todos comemos pan y arroz. Sí, pues. Entonces, también tenemos que comer quinoa y kiwicha. Claro, claro. Porque ayuda al cerebro. ¿Y cómo le ha tocado a usted vivir la pandemia? ¿Por usted pasó la pandemia o...? Sí, solo un día me quedé en la casa. Un día hice de cuarentena. ¿Solo un día? Un día, en toda la pandemia de cuarentena. Pero estaba prohibido. Yo soy médico, doctor. Yo soy médico. Ya. ¿Y qué hacía afuera? Salía. No hay tráfico, qué rico. Conchicaba, levantarle el ánimo a la gente por ahí. ¿Le dio COVID? Un día, un día de... ¿Le dio COVID, doctor? ¿Ah? ¿Le dio COVID? No sé, se me ha dado... Un día estaba como... Se me ha dado algo muy ligero, seguro, porque... No, no he parado nunca, ¿no? Claro. No he recibido cabeza y que no será, porque se parece a un refrío. Si tú... O sea, si tú estás con ánimo, si tú comes algas, si tú tomas magnesio, consumes zinc, o como dice un doctor, ponlo, José Luis Gil Montiagudo, un español, hizo un libro que me dio una alegría, porque las plantas que tanto hablamos las puse en un libro, plantas antivirales, romero, la cúrcuma, el ajo, la cebolla, el laurel del tallarín rojo, el laurel. Claro. Comenzó las algas, y en realidad, pues, está en lo cierto, ese médico, el libro está gratis, ¿ah? Plantas antivirales de José Luis Mitocayo Gil Montiagudo. Entonces, vuelvo a repetir, el miedo, el miedo, que cuando se acumula, mi concepto es temor, baja la defensa. Claro. Se llama el efecto nocebo, el efecto placebo cura, el nocebo enferma. Pero, ¿y qué hacemos con el miedo? ¿Cómo lo combatimos? Qué buena pregunta. Primero, durmiendo bien. ¿Cuánto se debe dormir? Depende de la cantidad de veces que comas. Si tú comes tres veces al día, necesitas nueve horas, ocho, nueve. Si tú comes dos veces, que es lo correcto, solo seis horas te recuperas. Porque el aparato digestivo es el que más energía gasta. Es terrible. Mira, te voy a decir algo que aprendí en la Universidad de Barcelona. Fui invitado por José Luis Verdónces. Y esto hay que subrayarlo. Animalitos, hamster, ratoncitos. Da pena, ¿no? Pero los sometes a un grupo cinco días con agua. Nada más. El otro grupo, hasta gatitos y bien papeados. Taipá. Luego le inyectas tres tipos de bichos. Entre ellos coli y vacilo. Dosis letal. Letal quiere decir mortal. ¿Sabes quiénes mueren? El que comió más. Los que ayunaron. ¡Wow! Como si estaban débiles. No habían comido un momentito. Su cuerpo estaba limpio. Lo que te dice. El terreno lo es todo. O sea, la gente nunca deja de comer. Es que la angustia también. La gente come 70% más de lo que te de comer. Mucha gente se enfermó del COVID. ¿Qué hace la gente que ha sufrido COVID en ese tiempo? ¿Cómo vive después de? Están asustados. ¿Asustados? Y también el cuerpo pues seguro se ha dañado, como se dice, ¿no? Todos mis amigos que limpian el agua están full, full chamba. ¿Por qué? Todos tenemos un huevo áurico. Yo no creo en eso. ¿Cuándo no creo? Si hay cámara fotográfica, compadre. Cuando estás renegando, pucha, color rata horrible. Cuando estás alegre, cuando estás en deporte, el aura se llama la piel del alma. La buena vibra, como dice. Se puede fotografiar, es ignorar el que dice que no cree. Y yo en congresos mundiales de medicina, metafísica, le llaman el cuerpo bioplasmático. Entonces, el impacto, el shock, el susto o un claxo, te hace saltar. O la esposa que despierta, anda, come. Ya estás durmiendo rico, soñando. Ya lo asustaste. Eso origina como un cortocircuito en tu campo áurico. Hay muchas técnicas. Taparse con la arena, abrazar un árbol, caminar sin zapatos, el baño termal, los centros de hipertermia. Producir 39 grados de temperatura, baño frío en la cabeza. Centro de flotación. Ahí hay como cuatro en el Perú. ¿Qué centro de flotación? Es un centro que tiene 330 kilos de sulfato de magnesio. Ya. Frotas como el mar muerto. No conozco mar muerto, pero la densidad. Claro. Es como volver al útero materno. Son unas cuplas. Hay técnicas como el rodar en el pasto, o el pasar en la lumbre, o pasar una vela y prenderla toda la noche. Entonces, a ver, tú que eres hombre de prensa. El cassette. ¿Te acuerdas los cassettes que había antes o que había que...? Claro, claro. ¿No? Si tú agarrabas, lo pasabas por un imán y borraba la película, o el video o la película, ¿no? Claro. Hasta el betacán, ¿no? Tú lo sobabas, una sobadita, y ¡pum! Ya, vamos a grabar. ¿Te acuerdas? Eso es la curación del sur. El huevo, el alumbre es como un imán. Arrastra la energía, se la lleva. Sí, la cobioterapia, el cur... Arrastra. Pero lo arrastra también el árbol, la taparse con arena, el mar. El mar tiene un poder curativo. Yo le digo, el gran... El útero, el útero, como un útero materno, ¿no? Y el mar de las alturas, ¿cuáles son? Los baños termales. Claro, claro. Quiere ser churín, doctor. Es como obrera al útero de tu mamá. Claro. No conozco churín hasta ahora. No. No. Hay que ir. Seguimos la grabación ya. Sería ideal. Sería ideal hacer una grabación con usted allá. Doctor, y... ¿Pero y usted por qué se ha orientado a esta medicina? Usted estudió medicina, ¿no? Sí. Estoy profesor universitario de nueve años. ¿En qué momento hubo un quiebre en...? ¿Por qué...? No, yo empecé desde que... Antes que empezara la carrera. ¿Por qué? ¿Por qué antes? Porque... Digo, algo tiene que haber que cada día hay más infartos, más cáncer... Cáncer. Pero eso estamos hablando los sesenta, setenta, ¿no? Setenta. Sí. O sea... Claro. Es que... Cuando me entero que en Estados Unidos, y se mantiene durante cuatro décadas, mueren cada treinta y tres segundos de infarto, mata más que el cáncer. Cuando hay gente que se deprime y se mata, comencé a estudiar la naturaleza. ¡Uy! La depresión estacional. En invierno se mata más gente. La gente come mal. La gente... El obrero come como debería comer el empleado. Y el empleado come como debería comer el obrero. O sea, no han hecho nada y comen un montón. Se van a enfermar. Entonces comencé a darme cuenta de que... La gente come igual en todas las estaciones. Si comes carne, cómelas ya, pues. Pero en invierno, no. Ahora viene treinta y ocho grados, ¿ah? Ahorita en esa estación, ¿qué se debe comer? Alimento más ligero. Más ligero. Que descargue los excesos del invierno. Ajá. Todo el mundo sube... Ha comido más en invierno. Claro. Invita a la vecina que la suera... Sopas, esto... Que el chocolatito para el frío. Chocolate, claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahí comencé a investigar ya de médico, de estudiante, la primavera la sangre altera. Hay más. ¿Te acuerdas cuando había la salmonellosis y la tifoidea? Claro. La hepatitis, las apendicitis. Justo en primavera le echaban la culpa al sol. Claro. No. No. El terreno no es todo. Es los excesos del invierno. Por eso que se podan los árboles antes de entrar a la primavera. Agosto, septiembre, hay que podar el cuerpo también. Claro. Si tú puedas un árbol, lo rejuveneces. Es como el ayuno. Cuando usted pensaba todo eso, doctor, en esos años, los setentas, ¿no le decían esto? Ah, sí, claro. Está mal, ¿no? Claro, curandero, todo. Todo igualito. Yo daba charlas por todos lados, porque en los hospitales, los médicos rotamos por todos los hospitales. Claro. ¿Quiénes están de alta? A ver, vamos. Mira, tú estás así porque duermes tarde. Quieres volverte a enfermar. Sigue tu mala costumbre. Ahora se llama medicina del estilo de vida. Entonces, le quieren preguntarme algo. Acá han recibido medicamentos tan intoxicados. Tienen que hacer un plan de desintoxicación. Mucho verde, muchos extractos, mucho apio, muchas algas. Alimentos que limpien. Cuando andaba, váyanse a la calle de Capón, pidan tofu y toncú. En lugar de huevo, tofu. En lugar de carne, toncú. El hongo. Las verduras chinas. Dan alegría. ¿Ya? Sin sazonar ustedes y al final su té verde con té jaznil. Entonces comencé a estudiar qué hacen los pueblos longevosanos. Qué comen. Ahorita tengo un libro que es el más vendido de la editorial Planeta. Claro. Ojo. Vivamos más y mejor. El cuarto más vendido en la Feria Internacional. No. Vivamos más y mejor. Sí, sana longevidad. Claro. Ese libro, ahí explico cómo en Huancabelica, ojo, mandé dos semanas a investigar. Claro. Lo hizo con unas antropólogas, me parece. Ah, sí, claro. Claro. Y a estas chicas me motivaron y yo le digo, yo soy de mi joven, le digo, tengo amigos de noventa que hacen ayuno, que toman su magnesio, que viven el presente y se mueven mucho. Oye, en Huancabelica la parte alta más pobre no hay ni luz. Tampoco hay geriatra. Entonces, ¿y por qué pasan los 100 años tanta gente? Porque son respetados. Están produciendo. Claro. Están activos. Y ninguno tiene un peso corporal excesivo. ¿Ya? Y lo más importante, duermen bien. Hay que dormir bien, doctor. Sí. La siesta. Hacen siesta. Mucha. La siesta corta alarga la vida. En la China... En los centros de labores, doctor. Debería haber espacios para una asistencia de media hora después de... Don Manuel Delgado me hizo caso. Tercer piso de RPP. Ya. Ahí tu asistencia. Claro, doctor. Ah, RPP tiene su... Una media horita es reparadora, señor. Y acá, Grupo del Comercio, el día de hoy... Pero es que una media hora puede ser reparadora. Rindes más. Los errores en contabilidad es en la tarde. Los infartos en la tarde. Los choques en la tarde. Desde que apareció el horario corrido, se triplicaron los infartos, la gastritis y los accidentes. Claro. Se cortan el dedo. El 80% de los accidentes de tránsito se terminaron manejando. Porque el sueño vence. Claro, claro. Si la gente está cansada, cree que comer le va a quitar el cansancio. No, pues. O el dulce también, ¿no? Necesito dulce. No, te da más sueño. Claro. Por eso es que nunca luchar con el sueño. El sueño siempre vence. Y lo que es peor. Todo. Todo. El 90% que se duerme manejando o tiene sobrepeso o se ha muerto, duerme muy tarde y come muy tarde. Volvemos a lo mismo. El descanso del sueño es lo más sagrado que existe. Cuando comes tarde, ni digieres ni descanses. Doctor, y pensando en este libro de Envivamos Más y Mejor, usted ya estaba cerca de los 70, más o menos. O ya en los 70. 70. 70, ¿verdad? Esa me da cronológica. Pues la fisiológica, 33. Me planteé, pues, subo cerro. Un chiquillo, corro. ¿Se siente en los 70? Yo me siento no para nada. Eso es lo mismo. Yo me siento los nueve pisos de RPP, de dos en dos. Si tengo un zapatilla, es de tres en tres. Porque yo tengo un maestro que me dijo hace 40 años. Oxalc. Entra ahí y búscalo. Oxalc. 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 El deporte será tu pasaporte para tu paz mental y tu salud. Y la verdad, tenemos que caminar más. Uno bueno de la pandemia es que mucha gente se agarró la costumbre de caminar más. O la bicicleta y eso, ¿no? Sí, sí, sí. Hay cosas... Todo tiene su balance, ¿no? Claro. Todo tiene... Pero también hay dos cosas, ¿no? Hay algunas parejas que se han unido más, pero la mayoría... Hay varias que han... Apocalíptica, ¿no? Pero de probabilidades también de hacer saltos evolutivos cuánticos. ¿Saldremos mejores...? ¿Estamos saliendo mejores seres humanos en la pandemia o estamos igualitos que antes? No. No. Hay mucha gente que comenzó a comer más sano. No. No. La gente se preocupó un poco más por su cuerpo. Y sobre todo, claro, hay que apoyar porque hay mucho, mucho dolor. No pudieron velar a sus, ¿no? A sus seres queridos. Claro. Hay mucho trauma. Claro. Por eso que ahorita la neurociencia en el mundo está con fuerza. Hay que conectar los dos hemisferios. Hay que hacer muchas mudras, como son los japoneses. Es el yoga de las manos. Porque el cerebro está conectado con las manos. Cuando tú duermes, se mueven los dedos. Hay que hacer origami. Labor manual, uno. Hay que hacer ayunos, que rejuvenece y nutre el alma. Ayunos una vez a la semana, uno. Eso es lo correcto. Pero sí quiero una vez al menos. Después hay pura papaya, pura naranja. Y hay un libro que escribí que... Ah, eso está más pirateado. Récord, ¿ah? Pero es el libro. Y me han puesto mi currículum campeón de atletismo. Está más bonita. Ya sale el poder del ayuno. ¿Quieres rejuvenecer? Mira. Que vendan. Que vendan. Porque ya no puede hacer nada, planeta. Claro. Va a regalar a alguien, cómprese la original. ¿Sufre de algo, doctor? ¿Ah? ¿Sufre de algo? Sí. ¿Sufro? No, estoy preocupado con... Nada, sufres, tú tienes que hacer algo. O sea, subirte un cerro para que te queme y te asusten. Claro. Sufra porque te duele todo. Tienes que dejar de comer un par de días. Claro. Porque la nutrición es pre-vida. La eliminación es vida. ¿Ya? Quizás es lo que hablo mucho. Tengo demasiada paciencia. Eso está mal. La gente no se concentra todo el día. El otro día me fui al Mercado Central sin el gorro. Porque cuando... Estás con la peladita... Todo el mundo lo reconoce, pues. Más de 33 años, pues. Claro. Yo no me molesta para nada. Entonces, puedo decir que sufro de exagerada paciencia, puede ser, ¿no? Pero con esto ya me camuflo un poquito. Pero con cariño, ¿no? Claro. La gente ya perdió a perdonar. Tener un rencor es como caminar con una piedra en el zapato. ¿Qué lo molesta, doctor? ¿Ah? ¿Qué lo molesta? ¿Qué lo saca...? ¿Qué lo hace renegar? Cuando se pierda el respeto a los niños. Uno, ya te dije. Cuando los padres... Nadie le enseña que los niños de hoy están computarizadas, son otra raza. Pero los tres padres, pediatras y profesores fueron preparados y entrenados para niños volvados en Otico. Claro. Estos son Fórmula 1. No, ya son... Me saca pica cuando medican demasiado a un niño hiperactivo. Es hiperactivo. Sí, hay que idiotizarlo. Pero es hipersabio. Necesita gasolina en 98. Pero tú tienes la costumbre de ver las abuelas con la comida antigua, ¿no? No quiero esa carne. Come la carne. Eso es mentira. Que le diga, oye, pues no. Ellos necesitan comer poco. Me saca pica que se invierte poco en la jardinera. Los primeros siete años son la base. Es como un edificio. Es el Zócalo. Y mire esto. En los jardines, dice. Los jardineras. Jardín de infancia. Ok, ok. Ahí hay que invertir. Que jueguen, que pinten, ¿no? Que lo computaricen, ¿no? Por más que son hábiles... Claro. Y se quema en etapas. Y, sobre todo, cuando los padres inmaduros sale la parte salvaje. Yo tengo cuatro hijos. Yo soy abuelo. Tengo tres nietos. ¿Ya? ¿Sabes qué? Eh... De verdad, ellos se dan cuenta cuando están embroncados con tu pareja. Aunque estén fuera. Noemí Paimal, una sabia francesa. Es un libro, Pedagogía 3000. Me dijo. Ellos... ¿Se dan cuenta? Y... ¿Tú quieres disimularla? Y ellos creen que son culpables. ¿Tiene pensado hasta qué edad de vivir, doctor? No sé. Hay un plan arriba, ¿no? No sé. Pero... ¿Cuál es el plan suyo? Pero te pregunto a los científicos, te he descuento con la ciencia. Rapidito. Todo animal vertebrado mamífero, mamífero vertebrado, que estamos en ese rubro, viven 5, adnección máxima, 5 a 6 veces más, su máximo crecimiento de sus huesos. Si el animalito creció hasta los 2 años, 2 por 5, 10, 2 por 6, vive de 10 a 12. Si creció hasta el año, 5 a 6 años. Se da en todos los vertebrados mamíferos. Se multiplica la edad que crecieron por 5 o por 6. Nuestros huesos crecen hasta los 20. No, yo me quedé chato a los 15, un momentito. Tus huesos siguieron creciendo. No en altura, pero en anchura. Lo que llamamos densidad ósea. Si nuestros huesos crecen hasta los 20. ¿De 100? ¿De 100? 100 años. De 100 a 120. Debería ser. Claro. Pero violamos las leyes de la salud, ¿no? Tomemos demasiado, nos movemos poco, abusamos de la luz eléctrica. Y sobre todo, hemos complicado lo simple. Hay que simplificar. Ese es interesante. Lo complicado. Si ustedes están acá los camarógrafos, todo el equipo de Perú 21, traten por favor, como hacen los japoneses, cada dos horas salen del carro los choferes y los que están editando, salen diez minutos, cada dos horas, a mirar un punto lejano, a estirarse, a respirar. ¿Ya? Claro, estamos sentados ahí todo el rato. No puedes estar muchas horas. Cada dos horas, diez minutos. Claro, claro. Bueno, doctor, yo me quedo con eso de... Hemos complicado lo simple. Creo que eso sintetiza mucho de cómo vivimos, ¿no? Y hay que imitar a la naturaleza. Se llama biomimética, que es tema de una entrevista, ¿no? Imita el árbol, bien enraizado, bien enraizado. Repita las raíces de tus hijos, pues, de tu mujer. Los ignorantes, ponlo eso, así grande. Los, perdóname la expresión, los estúpidos, los sonsos, los ignorantes, se burlan de los suegros. Es que no me quiere, quiere la máspe. Si tú te burlas de tu suegros, pierdes. Te envejece rápido, te vas a tener problemas económicos, porque se llama ingratitud. Claro. ¿A dónde te lleva la ingratitud? A la decrepitud. Imita... Ellos son la raíz de tu familia. Esos son chistes antiguos malazos de los suegros. Es una tontera. Imita al sol, sale para todos. Perú es el imperio del sol. Tenemos que hacer soles en la tierra. El sol sale para todos. Claro. Imitemos al río. Anda para adelante, el río retrocede. Ya pues, para adelante siempre. Claro. Imitemos a la madre naturaleza. Bueno amigos de Perú 21, muchas gracias por seguir hasta este momento el video. Estuvimos con el doctor Pérez Alvela. Gracias al doctor por estar acá y nada. Esperemos que hayamos aprendido algo de todo lo importante que ha dicho el doctor. Ya saben, hemos complicado lo simple, así que hagamos las cosas sencillas. Eso. Gracias doctor. Hasta pronto.